Respiro por aquel mensaje que me has escrito No duermo solo con pensar en tu querer Tú sabes que me gusta hacerlo flamenquito Hablarte del amor es mi primera vez Tengo mucho más valor del que te piensas Y a la verita de tu cama soñaré Ir a la tele para pedirte que vuelvas Y al paso de cada estación te esperaré Y el aire que se lleva al día Que me contagia la alegría Corazón me muero por pedirte Que tu boquita sea la mía Y el baile que mueve tus caderas Sube el calor morena mía Y al compás llega la primavera Y déjame pa' mí el amor que es cosa mía Suspiro por el beso aquel de cada tarde Por aquellos cantecitos junto al mar Tú sabes que yo siempre paso por tu calle Oh, 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 oh A ver si puedo verte por casualidad Y el aire que se lleva al día Que me contagia la alegría Corazón me muero por pedirte Que tu boquita sea la mía Y el baile que mueve tus caderas Sube el calor morena mía Y al compás llega la primavera Y déjame pa' mí el amor que es cosa mía Yo te quiero niña casi sin querer Y ya no sé Si mis besos navegaron Despacito por tu piel Y el aire que se lleva al día Que me contagia la alegría Corazón me muero por pedirte Que tu boquita sea la mía Y el baile que mueve tus caderas Sube el calor morena mía Y al compás llega la primavera Y déjame pa' mí el amor que es cosa mía Y el aire que se lleva al día Que me contagia la alegría Corazón me muero por pedirte Que tu boquita sea la mía Y el baile que mueve tus caderas Sube el calor morena mía Y al compás llega la primavera Y déjame pa' mí el amor que es cosa mía La 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 Gracias por ver el video.